Lo que pasa es que hay algunos que están muy rebuscados. Tuve una hora en Gerudo buscando un santuario. Vale, esto es de pillar la piedra. Estará dentro de la cueva, ¿no? Supongo. Porque si no, no entiendo el rayo ese. Tiene que estar aquí, sí o sí. Igual hay un Petrarock o algo así que hay que matar. Vale, veo el rayo. Follow the rayo. Ah, lo tiene este. Vale. Oh, qué pena. Mira. Ah, no tengo espada maestra. Pues toma. Imagino que le reviento con esto, ¿no? Nada, está teniendo. Vamos a pillar el loot. Y seguramente debería pillar el sapo. Ya que estoy aquí. Porque no pienso volver a esta cueva, ya te lo digo. Tampoco hemos mejorado armaduras, solo una, pero nos sirvió para el final del juego, así que... O no, es el sapo. El sapo movidizo. Bueno, el mando este, ya veis. Confianza poca. Fabi, pero dónde están mis flechas, las que he fallado. Ahí está, flecha de madera. Por lo menos pillo una. De todas las que he fallado, que no son pocas, ¿eh? Una bombita. Pedernal. Pues nada, ahora a cargar con esto. Imagino que será un santuario de gatos. ¿Qué haces, Goron? Me gustaba más el... El cómo se usaban los poderes en el Breath of the Wild. Tenía un sentido. Que cargas mucho el ataque giratorio, los rayos. Que te agachabas y para hacer un salto no sé qué. El impulso. Que te morías, te revivía... Lo de Mipha. Que te cubrías, pero no sabes hacer la contra. Se activaba lo del Goron. ¿Pero qué hace? Solo quería lutear la bomba. No que explote en la boca. Pero bueno, never mind. Be happy. Ahí va el link butanero. Con la bombona. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Let's go, let's go. Esto se llama santuario externo. Imagino que será protección de Rauru, pero lo difícil es llevar la piedra. No entiendo lo de YouTube, la verdad. ¿Por qué nos hacen esto si somos buena gente? Es lo que hay, ¿no? ¿Será protección de Rauru? ¿Será protección de Rauru? Tiene que serlo. Así es. Yop